Vamos al campo, vamos de excursión, vamos cantando porque mola mogollón Vamos contenta, vamos radiante, una van detrás y otra vamos delante Llevamos el bañador pa' bañarnos en el río, llevamos el bocadillo en la mochila metido Llevamos cantimplora, llevamos una linterna, llevamos maquinillas pa' afectarnos las piernas Llevamos una cremita pa' los mosquitos, llevamos papel pa' limpiarnos el culito Llevamos escondía una botella al aguardiente y llevamos un machete pa' matar a la serpiente Semos las niñas del colegio de la calle, nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecinas, cogemos mariposas porque semos dedicadas como pétalos de rosa Las mojas nos dicen que nos acostemos y nosotras en la tienda de campaña nos metemos Y cuando las mojas empiezan a roncar, sacamos el tabaco y empezamos a fumar Les damos un padre nuestro y dos ave marías, contamos borrequitos pa' que ando a dormir Y toman el campo, hace tanto frío, tenemos que dormir con el reillo metido Semos las niñas del colegio de la calle, nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecinas, cogemos mariposas porque semos dedicadas como pétalos de rosa Semos las niñas del colegio de la calle, nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecinas, cogemos mariposas porque semos dedicadas como pétalos de rosa Semos las niñas del colegio de la calle, nos gusta que las mojas nos lleven al valle Cogemos florecinas, cogemos mariposas porque semos dedicadas como pétalos de rosa Semos las niñas del colegio de la calle, nos gusta que las mojas nos lleven al valle